El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, anunció nuevas medidas para combatir la crisis migratoria en la ciudad. Johnson dio a conocer un plan en el que se contempla inventir parte del presupuesto aprobado hoy, el cual incluye nuevas medidas en los refugios y el acceso a herramientas para incorporar a los migrantes recién llegados a la fuerza laboral. Para recibir a los migrantes que recién llegan y hacerle frente a esta crisis migratoria, invertiremos 150 millones de dólares para apoyar a los migrantes que llegan de la zona fronteriza. Esta semana, el Estado y el Condado anunciarán nuevas inversiones. Johnson agregó que implementarán un máximo de 60 días de estancia en refugios e incrementarán las herramientas laborales para que los migrantes tengan acceso a la autosuficiencia juntamente a la estabilidad económica. Precisamente el presupuesto incluye diversos programas de beneficios en la ciudad de Chicago. Vamos ahora en vivo con Priscila Ferreira, quien tiene más sobre este plan que aprobaron el día de hoy. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el ayuntamiento aprobó la primera propuesta presentada por el alcalde Brandon Johnson durante sus primeros seis meses en el cargo. Cabe mencionar que esta propuesta tiene contemplado un costo total de 16 mil millones de dólares que no aumentará el impuesto a la propiedad. La contratación de 300 posiciones civiles dentro del Departamento de Policía de Chicago, que permitiría que más oficiales patrullen las calles, servicios de salud mental y 150 millones de dólares que serían destinados para responder a la crisis migratoria, son algunos de los gastos que incluye el nuevo presupuesto para el próximo año fiscal de la ciudad, cantidad que para el concejal del Distrito 9 no es suficiente. Sabemos que hoy en día estamos gastando 40 millones al mes en la crisis migratoria, 40 millones. Esa cantidad te ayudará a pasar cuatro meses. ¿Qué vamos a hacer en abril cuando nos quedemos sin dinero? Sin embargo, concejal Jessy Fuentes dice que es un paso en el camino correcto. Vamos a hacer exactamente lo que hemos estado pidiendo y es colaborar. Eso es ponerse a trabajar tan pronto como aprobemos este presupuesto y exijamos que nuestra delegación federal invierta en nuestra misión migratoria. Mientras, la ciudad aún buscará apoyo federal. Nosotros creemos que la ayuda humanitaria debe de darse del gobierno federal, que las políticas federales también que están creando una migración enorme en la frontera. El presupuesto del año fiscal entrante también incluye una enmienda que ayudaría a la creación de programas para residentes que se reincorporen a la comunidad, al igual que dinero para la reapertura de servicios de salud mental. Todos saben lo que hay en este presupuesto. Hicimos todo lo que dijimos. Cumplí mi palabra. Y bueno, eso es todo de mi parte. En vivo desde el ayuntamiento. Yo soy Priscila Ferreira. Hernán, regreso contigo al estudio. Gracias.